Muy rápido dependiendo de sus resultados, Monterrey y Monarcas, que buen partido ayer en el TEC, muy buen partido, muy entretenido, en donde Monterrey tuvo las mejores oportunidades y todo pintaba para un 0 a 0 y de repente surge la delantera Reggio Montana para conseguir dos goles antes esta acción Muy temprano, muy temprano le invalidan esta acción a Eric Cardoso, que es un gol legítimo, o sea, ni siquiera hay posibilidad de pensar que fue una jugada apretada, es una precipitación del asistente y se lleva a Fernando Guerrero Por cierto, para mí tuvo un muy buen trabajo, pero bueno, con la mácula de esta falla que era temprano en el partido, cambiaba todo el panorama Fue mejor el Monterrey de principio a fin, en el primer tiempo pude meter dos o tres, además de esa jugada que la invalidan, mal invalidada Pero paradójicamente, conforme mejor se fue viendo el Morelia cuando parecía que ya había controlado el asunto, es cuando el Monterrey gana el partido en los últimos seis minutos Se había cansado de llegar con cierta claridad, César Delgado aquí ante la oportunísima salida de Vilar, que fue una pieza muy importante en el Atlante, perdón, en el Morelia Al frente Manso, en el Atlante también Bueno, sí, también en su momento, en el Morelia en tres cuartos de cancha, Manso, el elemento creativo Leao, que no estuvo en su nivel, el Monterrey, que normalmente mandó en medio campo Balón que recupera a Llovy, Mary Cardoso Y Suazo, que no anduvo del todo bien, pero ese es Humberto Suazo, incluso andando mal, pegándole no muy bien a la pelota Y por lo tanto, lastimándose como en esta, que puede meter el gol que marque la diferencia Ahora también Wiki, Wiki trata de salir jugando, ya había perdido un balón antes, que por poco le cuesta una anotación Trata de salir jugando, roba muy bien a Llovy y aprovecha el chupete para colocar el uno por cero Y después, obvio, Morelia se tiene que abrir y entonces pasa esto Ahí presionaba Morelia, de hecho Bucetí se había realizado después del primer cambio de Carreño Otros dos movimientos más bien defensivos Y sin embargo es el primer cambio, ese cambio ofensivo de Carreño en el 0-0 El que termina produciendo Carreño, que ya sabemos que garantiza presencia de gol Y aprovechar la oportunidad cuando se le presenta, aquí la fabrica muy bien para el 2-0 ya en tiempo de reposición Pero muy bien aprovechado por el equipo de Bucetich, que esto lo sabe hacer Víctor de Maravilla Espacios largos, muy bien en el contraataque y la definición por parte de Carreño Ya había salido Suazo, ya había salido Nery Cardoso también en ese momento Porque era ya la recta final del partido 2-0, muy buen resultado para Monterrey Otro tropiezo para Monarcas en este inicio del campeonato